¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio? ¿Qué es lo que se ha creado en el negocio?